Pues bien, en lo que respecta a la verificación, como decías, confirmar que la lógica del modelo es la especificada, estamos depurando, aquí propongo o enuncio cuatro, no sé si técnicas podemos llamarlas o directrices que podemos seguir para confirmar que el modelo está bien programado. En el libro de la Biblia de la simulación, Simulation Modeling and Analysis de Lowe ahora y Lowe Kelton antes, pues tenéis estas técnicas presentadas con detalle y alguna más. Una primera cuestión que se puede hacer es trabajar con un enfoque modular. En el caso de la línea de la C5 que comentaba antes, lo que hicimos fue que cada tramo era un módulo, cada trocito de vía que está comprendido entre dos semáforos, ahí no conté el detalle de cómo operaba, pero hay una serie de semáforos a lo largo de la vía, que probablemente cualquiera haya visto cuando viaja en tren, lo que hay dentro de los semáforos se llama cantón y lo que hicimos fue desarrollar cantones, es decir, como bloques de un mecano para luego componer líneas o tramos de línea entre diferentes estaciones. Otro módulo era la estación propiamente dicha, que a su vez tenía dos módulos, el andén de un sentido y el andén del otro sentido. Es decir, un enfoque mediante el cual tenemos trozos de código que representan aspectos o subsistemas dentro del sistema, permite confirmar que ese trocito, vamos a decir, ese módulo funciona bien. Y cuando sabemos que funciona bien, sabemos que luego lo podemos conectar con otros módulos, en este caso podemos conectar varios cantones para tener toda la vía que hay entre dos estaciones y luego así con otra estación sucesivamente, lo que podemos comprobar es, primero que cada uno de los módulos funciona bien y luego podemos comprobar que las interconexiones dentro de los módulos es correcto. El enfoque modular es interesante desde el punto de vista de verificar, porque nos permite ir confirmando que aquello que vamos haciendo hay trocitos que ya podemos dar por bien programados. También ir de lo sencillo a lo complicado. En el caso de los servicios ferroviarios, en el caso de la línea C5, pues primero trabajábamos con dos estaciones donde podíamos ver ciertos fenómenos. Luego representamos media línea y luego finalmente la línea completa. Esto tiene más matices, pero básicamente la idea es empezar con... No esperar a tener el modelo completo construido para darle a la tecla y ejecutarlo y ver qué es lo que obtengo, sino ir incorporando diferentes elementos y de nuevo parece interesante empezar sin perder de vista cuál es el final, empezar con cuestiones que puedan ser más sencillas para incorporar otras más complicadas más adelante. La tercera técnica es realizar contrastes de grupo. No es otra cosa que decir que cuando alguien está programando, pues tener una segunda persona que revise el código, si no durante el propio momento en lo que lo está desarrollando, que sería poco eficiente, si a medida que lo va haciendo, incluso a veces haciendo sesiones en las que quien ha programado le cuenta a quien no lo ha programado qué está haciendo y cómo lo está haciendo. A ver, esto puede servir. A mí me ha ocurrido que después de estar unas cuantas horas tratando de identificar un problema que no era capaz de identificar, al hacer el esfuerzo de contárselo a otra persona, a ver si esta persona identifica el error, darme yo cuenta por la propia narración de qué es lo que he hecho y de dónde estaba el error. Y por último, una cosa interesante puede ser ejecutar una amplia gama de configuraciones. Es decir, en un ejemplo sencillo, en el caso del puerto seco, yo lo que puedo hacer es poner unos valores de recursos muy, muy altos y esperar que el tiempo de entránsito de la terminal, de los contenedores, pues sea muy bajo. O, por ejemplo, estoy modelando un sistema en el que hay clientes que llegan a una cola de espera para acceder a un servicio. Yo puedo haber, por ejemplo, programado que el tiempo máximo de espera de los clientes sea 30 minutos. Si yo hago que lleguen muy, muy pocos clientes, veré que muchos de ellos no llegarán a irse porque si el sistema es capaz de atenderlos según llegan, pues no habrá ninguno que se vaya. Si yo hago que lleguen muchísimos, veré que habrá bastantes que salen del sistema. Entonces podré ver que incluso el tiempo medio de permanencia en la cola pues cambia según que lleguen pocos o lleguen muchos. Es decir, puedo, a partir de cuál sistema con el que esté trabajando, modificar valores, aunque sean muy diferentes a los que luego voy a tener en la realidad, para ver si en esas condiciones extremas observo ciertos fenómenos que cabría esperar que ocurrieran con esos valores extremos.